¿Cuál van a elegir? De la misma ¿Vale, Tanebos? Cambiar la cosa de esta porque ya sabemos Va rápido con este ¿Este? ¿Este? ¿Este ha hecho vos? La calavera Este dije yo, ve Espera, yo mando aquí Cinco menos ¿Vamos? Va a ser, eh, eh ¡Rápido, Tanebos! ¡Esta vez! Vaya, Tatiana, suyo, Tanebos ¿Y vos cuál? Vamos, así yo hacerlo Vale, otro, el de la mano ¿Pero ya salieron las haras? No, empezaron otra vez No, la mano, no, no La mano, esta me tocaba ¿Quiénes las haras? Yo dije, ¿quiénes? ¡Puesos! Yo creo que este dije El gallo El cantarito, el borracho El cazo La sombrilla El apache La bota ¿Vaya, Techo? El melón Techo Techo ¿Qué te hizo para mí? Me está dando la bota La rana ¿Por qué te hizo eso? La pera ¿Por bruto? La sandía ¿Pues está creyendo? El barril El nopal El pino La cosa El pino 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 ¿Quién es? Mía La mano que no había salido El valiente La mano ya había salido No La manuela No La muerte El soldado La garza La campana El mundo La corona La estrella El pájaro El negrito La mano Esta no tiene ninguna ¿Qué onda? El gorrito La escalera La chalupa ¡Ay, no! ¿Quién eres? La botella ¿Quién es la botella? Diablito Vaya, está entre bojillo y techo Vamos a volver a jugar No te salió Ni uno Ni a mí Mira, mate Es que esta tiene En cabeza Que no tenía ¿Eh? El cabello azul ¿El qué? Bueno, veremos más adelante Cuando ya estemos Otra vez en posición La bolada ¿Cuál es la bolada? ¿Cuál es la bolada? Dale Vale, como ellos Este Eligí uno, pues Estarían hasta libres Este, el melón ¡No! Este, la sirenita No, no, elegí otro Esta, la sirenita Esta, la sirenita Esta, la calavera No está Bien, está La calavera No importa Quien llena más Primero Va a todo Eligí uno Que no chiquete Tampoco La corote Ajá ¡Maya coro no está, ve! No Apurate, pues Techo, apurate Voy, pues Yo Dale, ¿cuál? El de la rosa Vale, dale Voy, el de la pera Sí El negrito del batey La manuela La muerte ¿Qué te salió? Esa es tuya No, es El soldado del invierno El corazón El barril Con una se van a quedar los dos Porque ninguna se van a quedar los dos El pájarro El gorrito que se pone uno Después del seis La escalera La escalera La estrella La dama del rojo La campana Nopal El paraguas El altino Te jodo Mi chino La chalupa El mundo La botella El guaro El dueño El diablito Ah, no, no, no La pera El apache La botachuca La corona Viste que estaba mal La garza Peso liso Eh, yo Borracho El valiente No Tambor Me caso La jarra El gallo El gallito El melón La rana Yo tengo la que yo Tengo más Como noche No había Solo esa pera Ya Eh No, no, no No, no Hoy solo la cebolla Ay, de hecho Lamento mucho Tu situación Pero ahorita No hay que comer Otra vez ¿Qué ha hecho? ¿Ah? No, no, no No hay que sentir Ya se grabando Quieres grabando Ha venido Como al hacerte Hijito Así que Voy a llorar un poco Apurarte rápido Pues dale ¿Qué? Mango Café Jícama Que no puedo más Jícama Te estoy diciendo Joder Café con Con cebolla Café con cebolla Dale pues Café con cebolla Jícama Pero la mesa Pero la mesa De hecho Vos me regaste La uña Así me odio Me la Me la patiaste A ti Pero son postizas Por eso me odio Ah, por eso te ponías otra Ah Jícama Como podemos ver Siempre las mujeres En la maldad Cuando uno de los hombres Homilo Yo soy sincidible Homil de voz Y yo soy sincidible Mira ya el hoyo Tráete lo abrí Dejá de estar metiendo cosas Báyate Si le puedes mordir ¿Ah? ¿Cómo me dijiste? No, 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 no Vení, vení Vení Ay, yo estoy sintiendo algo de miedo Ay, no, creo que iba a estar aquí Decime a mí Decime a mí Vamos por la tati Vamos por la tati Isaita, vamos por la tati Así dijo la llanta Así dijo la llanta Así dijo la tati Y la llanta no sabe que tú todavía estás aquí ¿Cómo la puta te voy a traer esto ya? Apare rápido pues Discrápmelo pues que no puedo irse a paro Bueno, vamos a hacer un coctelito No puedo estar al tanto Bueno, veremos la llanta cuando ya esté este pez comiendo ¿En serio? Sí, hombre ¿Por de yo mismo? Es que esta sangre no es mía Yo aquí mordido No, no es sangre No es sangre No es sangre Es dulce que cayó la vez pasada de la fiesta Entonces se la marchó ¿Cómo va a hacer sangre esto, hija? Es muy rosada Rápido Ya Ya Bueno, vamos a hacer un pequeño coctelito Miren, ¿a usted le puede echar cafecito? Era un poco cada cosa ¿Cómo? Ese es bien buzo Y un pequeño coctelito ¡Ah! ¡Era en la boca! Aquí ve el poco de café y después la mordida en la cebolla Sí Dale Usted es pobrecito Bueno, voy a ver ¡A regresar! ¡Aas, ja! ¡Rápido! ¡Ya ¡Jajaja! Apurate, dale la mordida Mira cómo su suelo está afectada en la mano No, esta me lo echo Esta sí es mentirosa Apurate, o voy ya he hecho umbroso Ya Ya no puedo ¿Vale, este vas para la piscina? ¿Vamos? ¡Vamos a tirar! ¡Vamos a tirar! ¡Vamos a tirar! ¡Apurese por ese hijo! ¡Ah, me veo! ¡Ya se voy! ¡No! ¡Me voy a meter! ¿Se ven? ¡Ah! ¡Ya! ¡Que se tiraron a vos, me dijo! ¡Mordé! ¡Mastica eso! ¡Por ahora atrás! ¡Vamos a tirar! ¡A tirar! ¡A tirar! ¡A tirar! ¡A tirar! ¡A tirar! ¡A tirar! ¡No! ¡No lo va a cumplir! ¡Por vos! ¡Hasta en el agua lo va a echar! ¡Eso te dime! ¡El del agua lo echaste! ¡Sí! ¿Y dónde más lo va a echar? ¡Allá lo va a tragar! ¡Pedís para acá! ¡Estoy en el calzón chino! ¡Apuede allí, pues! ¡Tengo que, te voy a dejar! ¡Hasta en el agua! ¡Vomitando saluda! ¡Sumo no lo ve! ¡No lo ve! ¡Nada más! ¡No! ¡Hasta en el agua! ¡No lo ve! ¡Gracias! ¡Dámosla! y esperamos más adelante feo ya esperan que se hable más que vos como te vas a comparar a una mujer vos que sos mujer vos pues pero una mujer con un nombre bien sos actives o sea que vos queres verte más sensual que una mujer obvio 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 bájate que nos vas a cargar una por una toda vos de regresa, no ella no pero si no tiene chistes juegos, tiene que ser un juego que todos participemos del canal yo ya comí cebolla y mira y este con la ganadora aquí va a dar la preferencia que tiene ay no con el tiempo esta tiene el teléfono asi no no es que asi no no yo no voy a jugar asi yo se lo que quieras entonces no y como? no asi no es que mira yo lo puedo dar es trampa es que mira sinceramente también si las cargo la primera que llevo obvio que las voy a hacer menos minutos pero después no voy a cansar y las demás van y con un tiempo menos no esta dice en el lado yo no puedo nadar es trampa y porque a vos lo estas proponiendo yo no estoy probando porque no tiene chiste que alguien te traiga a ella para acá ay ya vamos todavía si hubieran dos personas otro que te va a cargar y competir entre los dos ya no fuéramos en pareja si ajá porque los dos estamos pero uno